Muy buenos días con todos. Damos inicio a la audiencia programada en la causa número cincuenta y nueve dos mil quince. Previamente se dio la audiencia en autos de que la causa si bien es programado a las ocho y treinta de la mañana. Sin embargo, debido a una circunstancia que no estaba prevista, uno de los testigos claves concurrió a esta sede. Por lo que se ha tenido que, por acuerdo del colegiado, disponer que la diligencia se realice desde la sala de audiencias principal y no desde la conexión de nuestros correspondientes despachos. Esto ha generado de que se tenga que habilitar el sistema de transmisión de esta sala de audiencias, lo que ha motivado de que la audiencia se inicie recién a las ocho y nueve. con esa precisión, a las nueve y nueve. Con esa precisión, vamos a verificar la presencia de todos los sujetos procesales. Bueno, el colegiado en pleno se encuentra presente en la sala de audiencias. Asimismo, se observa la presencia del representante del Ministerio Público en la persona del doctor Gino Robert Quiroz Salazar. En el mismo sentido, la presencia de la parte civil, Procuraduría de Terrorismo del Ministerio del Interior, a cargo del doctor Hermen Alejandro Cruzado Párez, y también la defensa del acusado, el doctor Ronald Atencio. Entonces, por lo que se verifica la presencia de los sujetos procesales en esta audiencia. se constata que no se encuentra conectado el acusado Bermejo Rojas. El acusado Bermejo Rojas. Seguidamente se procede a consultar al Ministerio Público si tiene alguna observación al acta anterior. Señor Presidente y Director de Debates, buenos días. Buenos días con todos los presentes. Por la fiscalía, sin observaciones del acto, señor. Parte civil. Buenos días, señores magistrados, todos los presentes. Sin observaciones, la parte civil. Defensa. Buenos días con todos los presentes, señor magistrado, sin observaciones al acta. No habiendo observaciones al acta, se procede a aprobar la misma, la que será firmado por la presidencia de esta sala. Despacho por secretaría. Sí, señor presidente, para la presente sesión se ha recepcionado el escrito presentado por el acusado Guillermo Bermejo Rojas, suscrito por su defensa, en el cual se justifica por la inasistencia a la presente sesión. Doctor, este Atencio puede oralizar su pedido. Sí, señor magistrado, con el permiso de ustedes. Señor magistrado, mediante circular, mediante oficio circular número 009-2023 del Congreso de la República, que ha sido anexado a mi escrito, el oficial mayor del Congreso puso en conocimiento de todos los congresistas de la República que la semana de representación es a partir del día 25 de septiembre del presente año, lo que significa que deben cumplir labores representativas a nivel nacional. Producto de esa función parlamentaria que desempeña el congresista Guillermo Bermejo, él ha tenido que desplazarse al interior del país para cumplir con funciones de representación. Han juntado también los boletos aéreos respectivos, tanto de ida como de vuelta. Producto de dicha semana, al tener que viajar a la ciudad, al interior del país, específicamente se va a encontrar en Lucanamarca y también en Chuschi, porque ha sido invitado por la población de dichos lugares. Y el tema de la conexión es muy deficiente, no se puede, he tratado también de ver la posibilidad de que él podría conectarse, pero sin embargo, al estar en ruta y estar en lugares donde no es de fácil acceso a la señal, es por eso que en aplicación, señor magistrado, de manera supletoria del artículo 359, inciso 4, del Código Procesal Penal, establece si el acusado que ha prestado su declaración en el juicio o cuando le corresponde se acoge al derecho al silencio, deja de asistir a la audiencia, ésta continuará sin su presencia y será representado por su abogado ofensor. Estando acá mi patrocinado ya ha brindado su declaración en el presente acto, estamos justificando sin asistencia en la presente audiencia, solicito que se prescinda de su presencia en este acto, puesto de que está debido realmente representado por este caso por mí, por ser su letrado apersonado. Por esos motivos, señor magistrado, solicito que se dé por justificación de asistencia y continuar con la presente audiencia. Gracias. Traslado del pedido de la defensa. Sí, señor director de debates, atendiendo a que en este caso el acusado está explicando las razones de su inasistencia, asimismo ha presentado su escrito, ajuntando la documentación correspondiente, también se encuentra autorizado por su abogado y atendiendo que la defensa también en esta audiencia se ratifica el documento, incluso señala que su defensa técnica está garantizada con la presencia del abogado defensor, por lo que la fiscalía no encuentra ninguna observación sobre el pedido efectuado por la defensa, señor para contener con la diligencia. La parte civil, doctor Cruzado. Sí, señor magistrado, estando lo expuesto por la defensa, solamente en todo caso, como es la primera oportunidad que está solicitándose de dispense para la concurrencia del día de hoy del acusado, voy a dejar en todo caso el criterio del colegiado, sin embargo, hay que darle o en todo caso hacerle saber a la defensa que en lo sucesivo el acusado debe concurrir a las sesiones de audiencia, sobre todo que esta sesión de audiencia ha sido programada con anticipación y posteriormente, bueno, nos ha indicado que ha salido esta circular, pero bien pudo haberlo el acusado, en todo caso, organizado su tiempo y asistir a esta audiencia y posteriormente a realizar sus actividades, desempeño. Sin embargo, como indica, vuelvo a indicar que es la primera oportunidad, se exhorta en todo caso a la defensa que en lo sucesivo traten lo posible el congresista de asistir a las audiencias, porque sobre todo, como vuelvo a indicar, a veces es programado ya con anticipación las sesiones de audiencia. Entonces, prioridad, creo yo, que es este juicio oral. Eso sería todo, señor presidente y director. Muchas gracias. 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 Bueno, resolviendo el pedido del abogado defensor y atendiendo, que en el escrito que se ha dado cuenta por la asistente de actas y que ha sido realizado en este acto, efectivamente se adjunta a los documentos que acredita la ausencia del acusado. Asimismo, este colegiado ya ha sentado criterio en que la concurrencia del acusado al proceso solamente es de carácter obligatorio cuando se tenga que actuar diligencias que necesariamente se requiere su presencia. Como ya es de conocimiento, el acusado ha cumplido con brindar su declaración en el juicio oral. Gracias. Y que estamos por iniciar la etapa de la actividad probatoria y encontrándose también acreditada su condición laboral. Entonces, se hace atendible acceder a su pedido, sobre todo porque se encuentra garantizada su derecho de defensa con la presencia de su abogado, que en este acto también ha reiterado tal circunstancia. Razones por la cual se tiene justificado la ausencia del acusado concediéndose el permiso solicitado. Debiéndose continuar la audiencia en el estadio procesal que se encuentra. No siendo necesario exhortarle su concurrencia, toda vez de que al inicio del presente de la instalación del juicio oral, el mismo acusado ha demostrado su disposición a concurrir a la audiencia cuando no tenga ninguna otra circunstancia que podría imposibilitarlos a estar presentes. Gracias. 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 es de que no se divulgue la identidad del dicho colaborador, tomándose las medidas que correspondan. ¿Algún otro despacho? Sí, doctor. Se ha recepcionado también el cuaderno incidental 4, 5 y 6, los cuales se dispone que corra con el expediente principal. En efecto, son impugnaciones que se efectuaron en el juicio anterior, vía recurso de queja, y que la Corte Suprema ha resuelto en el mismo. Y ya suponemos que los sujetos procesales tienen conocimiento del contenido de la Resolución Suprema, en la cual declararon improcedente las quejas correspondientes. Por lo cual debe correr con el principal, dichos cuadernos incidentales. Sí, doctor. Respecto a la concurrencia de testigos, se encuentra presente en esta sesión el testigo 1FPSPA 3022, testigo ofrecido por el Ministerio Público. Repítame la... ¿Qué clave tiene? 1FPSPA 3022. En efecto, habiendo concurrido el colaborador, vamos a suspender por breves momentos la audiencia a efectos de constatar... constatar la identidad del mismo a efecto de garantizar que sea la persona citada en el presente juicio y audiencia. El colegiado se ha constituido al cuarto de... al ambiente de seguridad y ha verificado la identidad del testigo quien responde al clave 1FPSPA 3022, por lo que damos veracidad de que es la persona citada a la presente audiencia. Asimismo, hemos verificado que el citado testigo clave se encuentra solo en la cabina de protección, sin compañía de ninguna persona, toda vez que los efectivos de la Policía Nacional que le han acompañado se encuentran en otro ambiente. Señor fiscal, siendo un testigo propuesto por su ministerio, puede iniciar su... Señor director de debate, estoy levantando la mano. Un momentito, antes del mismo, vamos a proceder a tomar el juramento correspondiente previamente al testigo. Testigo, E1FP5PA 3022, ¿me escucha? Sí, doctor, buenos días. Así mismo se deja constancia en acta y video de que se está utilizando el programa de distorsionador de voz. ¿Usted profesa alguna religión? Sí, doctor. Entonces se le va a tomar el juramento correspondiente. Testigo 1FP SPA 3022, ¿juro usted por Dios responder a la verdad, con la verdad, a las preguntas que se le formulen en esta audiencia? Sí, joder, doctor. Testigo, usted va a ser examinada, es decir, va a ser objeto de preguntas por los sujetos procesales que así le considere. Incluso si los integrantes de este colegiado también desean hacerle alguna pregunta, lo van a efectuar. Lo que nosotros queremos es de que usted responda con la verdad a las preguntas que se le formulen. Si usted no se acordara de la respuesta en ese momento, usted nos dice que no se acuerda. Toda vez de que somos conscientes que dado el tiempo transcurrido en este tipo de casos que se tramitan en esta Corte Nacional, son casos en los cuales ha transcurrido cierto tiempo y este no es un examen de memoria. Si usted no entiende la pregunta o no la ha escuchado bien, usted puede pedir que se le vuelvan a repetir la pregunta. Si usted escucha la palabra objeción, usted guarda silencio hasta que nosotros le digamos que puede responder. ¿Ha entendido? Sí, doctor. Asimismo, la norma procesal señala de que si nosotros determinamos que usted falta con la verdad, puede ser pasible de ser denunciada por el delito contra la Administración de Justicia, falsedad en declaración. Le escuchamos, doctor Atencio. Señor magistrado, estando a que han corroborado que efectivamente el testigo con la clave ya señalada es la persona que se encuentra sola y que ha concurrido a la presente audiencia, señor magistrado, señores magistrados, en aplicación del artículo 271 del Código de Procedimientos Penales y del artículo 362 de manera como aplicación sistemática del Código Procesal Penal, vengo ante ustedes a formular la siguiente incidencia. Solicito, señores magistrados, que se declare improcedente por impertinente toda la actuación, ojo, toda la actuación de la declaración del colaborador eficaz 1FPSPA-3022 por los siguientes argumentos, señores magistrados. Si se revisa, señores magistrados, el requerimiento acusatorio contra mi patrocinado, contra Guillermo Hermejo Rojas, que obra a folios 1533 a 1543, usted va a ver específicamente en el folio 1534 el marco de imputación. Y dentro del marco de imputación se le atribuye a Guillermo Hermejo haberse desplazado a campamentos terroristas, ojo con este dato, en el mes de febrero o marzo del 2009. ¿Por qué digo ojo con este dato? Febrero y marzo del 2009. Ustedes, en la tercera sesión del 5 de septiembre del año 2023, cuando ustedes escucharon el ofrecimiento de la declaración de este colaborador eficaz, el fiscal, al momento de señalar la utilidad y pertinencia, dijo que este colaborador dará cuenta sobre la función de traslado que cumplió para el desplazamiento del acusado Guillermo Hermejo Rojas. Es decir, este colaborador, según la fiscalía, habría realizado una función de traslado desde Huancayo hasta el lugar conocido como Huachinapata. Y la imputación es de febrero y marzo del año 2009. Cuando ustedes, señores magistrados, admitieron dicho medio probatorio, textualmente lo cito a cada uno de ustedes, y dijeron lo siguiente. El colegiado, después del debate que se generó, dijo, dijeron ustedes, tiene una postura al tema del ámbito de declaración que corresponde a los colaboradores eficaces, los colaboradores eficaces o co-delincuentes. Y ustedes dijeron que están habilitados para declarar conforme a los extremos de la declaración que habrían sido corroboradas, dijeron ustedes. Es decir, continuando la cita a ustedes, en efecto, esa es la legitimidad, el negativo que les corresponde. Por tanto, ojo con este dato que también lo sigo citando a ustedes, por tanto, la amplitud de la declaración tiene que ser controlada en función de lo declarado y aportado en el proceso de colaboración eficaz. Siguiendo la cita, ustedes dijeron, el colegiado va a estar atento a cualquier desborde sobre lo que ya habría declarado, sobre lo que ya habrían declarado. ¿Por qué hago esta premisa, señor magistrado? Porque si vemos a folios 2.225 a 2.231, obra la sentencia de colaboración del citado colaborador que tenemos acá, el 3022. Y si vemos en la parte considerativa del magistrado, el punto segundo de esta sentencia de colaboración en el folio 2.226, se aprecia que se le imputa, ojo, al colaborador, se le imputa hechos de los años 2006, 2007, 2008 y 2010. Es decir, al presente colaborador no se le imputa ningún hecho del año 2009. Año 2009, materia de imputación contra Guillermo Bermejo Rojas. Recuerden ustedes, febrero y marzo, según el requerimiento acusatorio. Y ustedes también dijeron que solamente se puede interrogar respecto a los extremos que han sido corroborados y que están en la sentencia de colaboración. Primero, ese es el margen de imputación en la sentencia de colaboración. Segundo, en esa misma sentencia, señores magistrados, siempre la parte importante de una decisión es la parte considerativa. Y si vemos en el fundamento séptimo, que es a partir de donde se señalan los hechos que fueron corroborados, a partir de ahí, en el fundamento séptimo, usted va a ver a folios, a partir del folio 2.226, vuelta, establece los hechos probados al colaborador. Y usted va a ver una serie de numeración, el punto A, B, C, D, E, F, G, H, I. Todos estos son los puntos de corroboración. Es decir, respecto a lo que está corroborado, declarado, afirmado, y no hay prácticamente margen de discusión en respecto a esa sentencia. Y en esos puntos, señores magistrados, es más, ni siquiera en toda la resolución, pero la parte importante es la parte considerativa. Uno, no mencionan a Guillermo Bermejo Rojas. No existe en la sentencia de colaboración invocación a Guillermo Bermejo Rojas. No existe tampoco la señalización del camarada Che, como intenta decir el fiscal, o como el fiscal requirió en su acusación. Menos aún, señor magistrado, menos aún, se habla de ningún tipo de desplazamiento. Es decir, el colaborador no ha sido parte de su proceso de colaboración el haber hecho actos de desplazamiento, ni siquiera de desplazamiento. Ni siquiera de desplazamiento. Menos aún desplazamientos del año 2009. Entonces, si tenemos que analizar lo que ustedes dijeron cuando señalaron, por tanto, la amplitud de la declaración tiene que ser controlada, en función de lo declarado y aportado en el proceso de colaboración eficaz, el colegiado va a estar atento a cualquier desborde sobre la que ya habría declarado. Siendo así, señores magistrados, pedimos a ustedes que antes de que se tome la declaración se haga este control ofrecido por ustedes y se establezca, porque lamentablemente hemos asistido a colaboradores. A colaboradores son ofrecidos como colaboradores eficaces, son admitidos como colaboradores eficaces, pero nada de lo que van a decir acá ha sido materia de su proceso de colaboración. Nada de lo que ustedes van a escuchar ha sido corroborado y a ustedes les van a venir a decir que eso está corroborado, vulnerando la fe procesal. Queremos impedir ese acto lesivo que ha ocurrido antes, señor magistrado, en este tercer juicio oral. Por dos veces han dicho que este colaborador ha sido corroborado a su declaración. Pedimos que ustedes corroboren y hagan el control respectivo y establezcan la improcedencia de la declaración de este ofrecido como colaborador eficaz con sentido de colaboración y se ha declarado improcedente. Muchísimas gracias, señor magistrado. Traslado al Ministerio Público. Sí, señor, ¿me puede dar unos tres minutitos, por favor, para poder verificar una información? Se le concede el término solicitado. Sí, señor presidente. El número telefónico Sí, señor director de debates. 3, 4, 5, 4, 7, 6, es una línea de tipo prepago. Un momento, un segundo. Gracias. Adelante, señor fiscal. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, en primer lugar, debemos tener presente lo siguiente. En los casos de terrorismo, normalmente, las personas que se acogen a un proceso de colaboración, muchas veces son en procesos que son distintos a los que son materia de, como por ejemplo, el presente juicio oral. La información que estos colaboradores proporcionan dentro del proceso de colaboración, normalmente, y como es este caso, están referidos a su participación o militancia dentro de la organización terrorista, en este caso, Sendero Luminoso, y dentro de cuyo proceso abordan o mencionan el periodo que estuvieron, los cargos, las funciones, los lugares en donde estas personas desarrollaron determinada militancia dentro de la organización de Sendero Luminoso. Ahora, parte de las investigaciones que realiza el Ministerio Público contra otras personas indicadas denunciadas por integrancia a la organización terrorista, se realizan las investigaciones correspondientes en virtud de diferentes informaciones o pruebas como son el caso de testigos con identidad, testigos sin identidad, testigos claves, colaboradores eficaces, y como quiera que la información que se tiene en este caso de este colaborador habla de un lugar, de un periodo, de una función, de un lugar específico y al mando de qué persona estuvo, es por eso que se reciben sus declaraciones para poder verificar o confrontar las otras investigaciones que se están realizando en los despachos fiscales. ¿Cuál es este caso? Y que en este caso como se tiene conocimiento ya se llevó a cabo dos juicios orales dentro de los cuales precisamente ha habido un conjunto de testigos que han participado dentro de estos juicios y antes de eso los procesos de investigación preliminar, los procesos de investigación judicial con el antiguo código y siempre ha estado presente este colaborador aportando su información y tal es así que en los juicios anteriores este testigo también ha participado en el primero, en el segundo incluso en su oportunidad cuando se han interpuesto los recursos de nulidad correspondientes las cortes suprema también ha tenido en cuenta estas declaraciones y en la investigación correspondiente o en el estudio correspondiente del caso ante la corte suprema precisamente se exigía que se pueda compulsar valorar debidamente las declaraciones que rendieron estos testigos en juicio no solo del 3022 sino de los demás testigos es por eso que nosotros consideramos que es importante atendiendo de que este colaborador 3022 es un testigo que participa incluso ya desde la investigación preliminar del fiscal y ha pasado por todo el interín del proceso hasta dos juicios orales y que la corte suprema incluso dispuso que sean valoradas debidamente sus declaraciones consideramos en tal sentido señor presidente que esta declaración también sea prestada libremente en los términos que corresponda verificar sus declaraciones originales que atendió en este proceso es importante recalcar que los procesos de colaboración donde nace precisamente esta condición de colaborador son por otros procesos son por otros hechos y dentro de los cuales ellos vierten información pero que eso no obsta a que el ministerio público dentro de la potestad que tiene lo convoque para una investigación y de acuerdo a ello y al acervo probatorio que se pueda recabar también dentro de sus investigaciones pueda verificar estos datos para establecer o llegar a una hipótesis de trabajo con relación a su investigación que se está realizando por lo que nosotros consideramos señor presidente señores miembros del tribunal que el pedido de la defensa debe ser desestimada y más bien debe procederse al examen del testigo conforme a la utilidad y pertenencia que ha ofrecido el ministerio público que es el oferente en este caso eso sería todo gracias señor en la parte civil gracias señor magistrados en principio quiero aclarar un punto importante que vengo escuchando ya la defensa de varias sesiones respecto a la imputación que se le hace al señor Guillermo Berméco Rojas en la página dos de la acusación señores magistrados en la en la parte de imputación exactamente dice que el transcurso de las investigaciones se ha obtenido los siguientes elementos de convicción que configuran la presunta comisión del delito de terrorismo en la modalidad de pertenencia y afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso se ha establecido plenamente su condición de colaborador del denominado comité central de la organización terrorista Sendero Luminoso del BRAE entre los años 2008 y 2009 la imputación ojo no se inscribe solamente entre febrero y marzo del 2009 como pretende manifestar la defensa la imputación concreta es de que fue integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso del BRAE entre los años 2008 y marzo del año 2009 eso es lo que indica eso es lo que indica la acusación en la página dos según respecto al pedido de la defensa al señor magistrados en principio indica de que en dos oportunidades habría sido ya valorada por seis jueces superiores también es de decirle efectivamente también ha sido valorada las sentencias por diez jueces supremos diez jueces supremos que ha indicado que efectivamente no se hizo una correcta valoración de las pruebas en los juicios anteriores en segundo lugar el tema del cuaderno de colaboración eficaz que de alguna manera es reservada pero que los colegiados anteriores aceptaron que estuviera dentro de la dentro del expediente no vincula definitivamente en absoluto a las declaraciones que puedan rendir en los juicios orales o en determinados casos estos colaboradores eficaces incluso la defensa quiere pretender indicar de que el colaborador eficaz uno FPSPA 3022 solamente habría sido integrante durante el año 2006 2007 2008 y dice de ahí al año 2010 dejando de lado el año 2000 consideramos de que efectivamente el periodo si está comprendido o integrante hasta el año 2010 eso según versa de su sentencia de colaboración eficaz por lo tanto puede conocer y tiene conocimiento así como lo ha indicado en este proceso en sus declaraciones tanto a nivel preliminar a nivel judicial reconocimientos fotográficos reconocimientos físicos que ha desarrollado este colaborador eficaz nos ha dado datos importantes que han servido de base para sustentar una acusación esta acusación en su momento también pasó un control de acusación y se emitió el auto de juiciamiento correspondiente por lo tanto señor dentro del contexto definitivamente si es pertinente porque en principio el colaborador fue integrante hasta el año 2010 por lo tanto nos dio información ya en su momento de hechos del año 2008 2009 incluso del año 2010 y en el caso concreto específicamente en el año 2009 el traslado de un grupo de personas al campamento terrorista ahora ya se ha presentado una situación similar el colecteado ya tiene una posición en el expediente 104 2017 que se decide al señor Wilmer Jaime se ha dado una situación diferente el colecteado ya tiene una posición por lo tanto consideramos efectivamente que si es pertinente la concurrencia del testigo es pertinente que sea examinado en el plenario y en su momento valorada esta declaración en conjunto como ya lo ha establecido la corte suprema también con sus declaraciones llevadas a cabo a nivel preliminar a nivel judicial y las actas que corresponden en ese sentido señor señores magistrados teniendo ya la posición de este colegiado solicito pues se declare infundada la solicitud planteada por la por la defensa muchas gracias si señor magistrado si me permite por favor adelante por un breve término si se ha mostrado a ver ya el fiscal acaba de reconocer que su ofrecimiento no se condice con la sentencia de colaboración de Misa aclarada el fiscal ahora dice no pero tiene que narrar lugares funciones cargos lo que yo veo es que está intentando un nuevo ofrecimiento y está buscando que ustedes hagan una nueva una nueva calificación de la admisión o no del medio probatorio el medio probatorio ya fue ofrecido ya fue debatido y admitido por ustedes en un extremo no puede volver a retrotraerse a la instancia anterior por un principio de preclusión más aún señores magistrados que ustedes nos corrieron traslado y nos dijeron hace más de tres meses que nosotros podamos ofrecer nuestra prueba personal con tres días antes de iniciar la presente audiencia ha habido el tiempo necesario para saber cuál es el extremo a ofrecer y sobre qué queremos que el presente lo que estamos en medio probatorio va a declarar acá señores magistrados ha sido ofrecido un colaborador eficaz eso ha sido ofrecido acá no ha sido ofrecido un testigo protegido ha sido ofrecido un colaborador eficaz con sentencia de colaboración tal como lo dijo el propio fiscal eso les ha ofrecido a ustedes eso les prometió a ustedes que iba a venir un colaborador con sentencia de colaboración y lo que estaba en su sentencia de colaboración es lo que está acreditado y es lo que él va a decir y ustedes leyendo en eso admiten el medio probatorio en función de lo ofrecido y ustedes delimitaron el margen de admisión y no fue cuestionado por el fiscal ni por el procurador nadie cuestionó ese ámbito de admisión nadie cuestionó el extremo entonces estamos todos de acuerdo con ese extremo de admisión no se puede retrotraer o precluir al estadio anterior que ya fue ofrecido en determinado extremo finalmente el procurador dice que hay un error de mi parte si usted ve en el requerimiento acusatorio en la página 1 en el punto 2 dice hechos que hechos se le imputa dentro de los hechos que se le imputan dice ayer mormejo dice casi al medio de esta hoja dice esto es esto es desplazarse al campamento terrorista de guacamayo entre los meses de febrero y marzo del 2009 más abajo hay un pequeño subtítulo que dice imputación y en la imputación dice esto entre el año 2008 y marzo del 2009 entonces acá tenemos una incongruencia 2008 y marzo del 2009 pero cuando se habla de los hechos que es lo que uno se defiende de los hechos dice marzo del 2009 entonces que tiene que primar acá la duda favorece a reo y no solamente eso yéndome más allá de eso la sentencia de colaboración del testigo que ustedes van a escuchar dice textualmente les he citado la página culmine su sus alegatos porque se le está dando se le está concibiendo dice 2008 y 2009 no dice al 2009 porque en la en las numeraciones siguientes dice 2007 2006 doctor atención me escucha se le tiene un minuto para que culmine porque está volviendo a reiterar lo mismo estoy aclarando de lo que ha hecho el procurador por esos argumentos señores magistrados solicito reitero el pedido de que no se desnaturalice porque si no voy a tener que estar planteando objeción por cada pregunta porque no es dentro del ámbito va a ser impertinente porque no está dentro del ámbito de su sentencia de colaboración y lo menos que quiero hacer es que se vea acá una conducta obstruccionista y pedirles a ustedes que respeten el extremo que fue admitido gracias a efectos de por breve doctor Quiroz muchas gracias señor presidente previamente nomás señor con relación a la utilidad y pertinencia con la cual el ministerio público ofreció al testigo al colaborador eficaz con clave 1 de FP SPA 3022 el núcleo de la utilidad y pertinencia fue que se ofreció para que él explique narre sobre la función del traslado que cumplió con relación al traslado del señor Bermejo y otras personas desde Huancayo hasta el lugar de Huachinapata pero a continuación también se ofreció a ese testigo con la utilidad y pertinencia de que nos brindará la información precedente concomitante y posteriores a los hechos que son materia del presente juicio general es decir no es verdad lo que señala la defensa que hay una incongruencia o que estamos tratando de sorprender en este juicio al tribunal o a la defensa todo lo contrario lo hemos mencionado desde el ofrecimiento correspondiente y además también con relación a que nosotros habríamos prometido traer a un colaborador de este proceso que específicamente nació su colaboración con estos hechos eso no ha sido así nosotros respetuosos precisamente de que tiene que mantenerse la reserva y la identidad de este colaborador tenemos que ofrecerlo con la condición que tiene actualmente no podemos revelar nombres no podemos cambiar de clave precisamente él tiene una identidad a consecuencia de esta colaboración por eso que nosotros señalamos y reiteramos que no estamos sorprendiendo a nadie señor y más bien debe desestimarse el pedido de la defensa gracias ¿Dúplica? Esto, señor magistrado resuelve conforme a ley ¿La parte civil va a efectuar alguna dúplica a la... No conforme doctor que se resuelve el caso del colegiado ya está todo dicho Bueno, reanudamos la audiencia Con relación a la incidencia el colegiado ha decidido lo siguiente autos y vistos y atendiendo que la incorporación de los medios probatorios al juicio oral tiene sus etapas y requisitos uno de ellos es la admisibilidad En este sentido la prueba ya ha sido admitida en su oportunidad no solamente del colaborador eficaz número uno FPSPA treinta veintidós así como de otros de otros colaboradores y testigos acto que ha sido reconocido por los sujetos procesales al momento de hacer uso de la palabra segundo en esta condición este colegiado va a recibir la declaración conforme a los términos citados en la resolución de admisión tres en el entendido que todo hecho imputado tiene circunstancias antecedentes y posteriores la información que el testigo proporcione en esta audiencia será valorado por el colegiado en su oportunidad razones por lo que se resuelve declarar infundada la petición de declaración de improcedencia de la citada declaración del testigo en referencia el colegiado ha resuelto lo lo pertinente y reiteramos vamos a tener mucho mucho cuidado en las preguntas que se formulen tanto por el el ministerio público como por los demás sujetos procesales doctor ronald si se lo asistiendo estando su resolución y estando que lo can notificar en plena audiencia en aplicación del artículo 292 del código de procedimientos penales interpongo recurso en unidad de procedimientos del código unidad del código unidad unidad Gracias. 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 Señor fiscal, puede, con las precisiones indicadas. Muchas gracias, señor presidente. Señor testigo, buenos días, ¿me escucha usted? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Díganos, ¿usted perteneció a la organización terrorista Cedero Luminoso? Sí, doctor. El cuaderno, por favor. ¿Nos puede precisarnos, por favor, en qué periodo? Mi participación dentro de la organización ha sido del 1988 al 2010. Bien. Díganos, en ese periodo de tiempo, precise, por favor, en qué lugares usted estuvo. Bueno, a nivel del BRAIN, del Comité Sonal Ayacucho, yo he trabajado en todos los aparatos. Bien. ¿Nos podría precisar cuando nos habla a nivel del BRAIN, como quiera que es una zona amplia, se refiere a toda la zona del BRAIN o en todo caso nos podría precisar, por favor? A nivel del BRAIN, es por decir, Satipo, Pangoa, Puerto Copa y todo ahorita que le dicen el BRAIN, ¿no? Hasta, más o menos, todo el Vizcatán. Bien. Y de ahí ya es la base, el Comité Sonal de Ayacucho, es toda la sierra. Ayacucho, Ayahuancó. Y todo, prácticamente, nosotros lo conocemos por sectores, base 14, base 21, base 7, y que es el Vizcatán. Bien. Cuando usted nos indica que ha trabajado en todos los aparatos, ¿qué se refiere cuando dice todos los aparatos? Bueno, cada aparato era, por decir, Satipo, era un aparato que era sector 4, San Martín de Pangoa, sector 3, así. Bien. Bien. Y, díganos, en este periodo de tiempo, del 1988 al 2010, ¿qué cargos tuvo usted? Hasta, más o menos, del 88 hasta el 2006, si no recuerdo mal, yo trabajaba en la principal. Después ya trabajé en la ciudad, ya con trabajo de logística. Bien. Cuando nos dice que trabajaba en la principal, ¿nos puede precisar o explicar a qué se refiere con principal? Bueno, la principal llamamos como una fuerza de choque que anda de ciudad en ciudad. Es una fuerza de combate. Bien. Luego, cuando nos habla que trabajó en la ciudad en logística, ¿nos puede explicar esto? ¿A qué se refiere con logística? Objeción, señor magistrado. No, ¿se me escuchó? Sí, disculpe. Se le ha escuchado. Ah, gracias. Sí, la objeción es por impertinente, porque como ustedes ya establecieron, van a ser muy escrupulosos en revisar respecto al ámbito por el cual fue admitido el presente medio probatorio. Entonces, si revisamos la sentencia de colaboración de folio 2225 a folio 2231 vuelta, no se aprecia que la citada colaboradora haya señalado que haya participado en labores de logística. No ha sido dentro del ámbito de su declaración de colaboración. Por lo tanto, esa pregunta es impertinente. Gracias. 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 ¿Algo que indicar, señor fiscal, antes de que el colegio resuelva? Sí, por favor, señor, brevemente. Solo señalar que, como quiera, que esto forma de las circunstancias precedentes concomitantes y posteriores, y dentro de la declaración que viene realizando el testigo señala esta función, consideramos que es pertinente, por lo cual debe desestimarse el pedido de la defensa. Gracias, señor. Gracias. 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 No está ahí, ahora ya se está escuchando, ya se apagó. Sí, el asistente no había activado el audio del colegiado, ¿se escucha ahora? Sí, doctor, sí se le escucha, correctamente. Estando la oposición efectuada, el colegiado considera que debe responder a testigo porque son precisiones a hechos antecedentes. Toda vez que la misma testigo ha sostenido en este acto de que ha desempeñado diferentes cargos en la organización Tendero Luminoso. Razones por las que se resuelve declarar infundada la oposición. Responda testigo la pregunta. ¿El señor fiscal puede volver a reformular, a preguntar, a efectuar su pregunta? Muchas gracias, señor. Testigo, por favor, cuando nos refiere usted que luego desempeñó cargos en la ciudad como logística, ¿nos puede explicar, por favor, este cargo? Sí, doctor. Bueno, mi función era trabajar del campo a la ciudad. Logística le llamamos porque tenemos que abastecer en todo campo, en todo acto, por decir, llevar personas, llevar apoyo, colaboradores, hacia el partido. Llevar medicamentos, ropas, etcétera. Todo lo que tenga que ver de la ciudad hacia el campamento. Bien, díganos, esta función de llevar personas, ¿en qué periodo lo realizó? Objeción, señor director de debates. Sostenga. Sí, este, objeción por impertinente, porque si vemos la sentencia y colaboración, la citada colaboradora no se le ha imputado este hecho de llevar personas. Entonces, vamos a ver, señores magistrados, que en toda declaración siempre el testigo va a decir algo, siempre va a decir algo más. Y si vamos a permitir que sobre todo lo que algo más diga se siga señalando en una línea de interrogatorio en función de lo que algo más diga, entonces la posibilidad de la admisión que delimite el ámbito de declaración de la testigo estaría establecida ahí de manera solamente enunciativa, más no se le diría como un filtro de control para un colaborador, que el filtro de control de la declaración de un colaborador es absolutamente diferente. Entonces, si vamos a continuar con esa lógica de sobre todo lo que diga, se le puede seguir repreguntando, repreguntando, cada vez va a ir diciendo más cosas, más cosas, más cosas. Entonces, el control de la admisibilidad que ustedes han hecho del medio probatorio carecería de objeto y la sentencia de colaboración también ya carecería de objeto y ya no estaríamos frente a la declaración de un colaborador. Por eso, su argumento es un rito que se declare, sin dar la objeción por impertinente. Gracias. Sí, gracias, señor. Brevemente, solamente señalar que la información, la información que proporciona el testigo, conforme la línea de respuesta que ha dado, es respecto a circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, y siendo que dentro de su función nos ha mencionado que realizaba lo que es llevar a personas, y consideramos que la pregunta es pertinente en la medida de que se está pidiendo que precise en qué consistía, en este caso, en qué periodo realizó esta función. Por lo que debe desestimarse la oposición de la defensa, señor. Gracias. El colegiado va a disponer que se responda a la pregunta porque está dentro del contexto, pero sin embargo, asimismo, vamos a pedir de que las preguntas posteriores que se formulen sean con relación al marco de imputación efectuada por el Ministerio Público, infundada a la oposición. Puedo responder, testigo. Sí, testigo, por favor, ¿nos puede precisar en qué periodo de tiempo realizó usted esta función de llevar personas? Más o menos del 2006, 2007, 2008, 2009, hasta el 2010, doctor. Bien. Díganos, en el 2008, 2009, ¿recuerda usted dentro de ese traslado de personas algún nombre, alguna persona que usted o persona o personas que haya trasladado? Objeción, señor director de debates. Señor director de debates. La pregunta es muy genérica. Alugar la objeción. Reformule su pregunta. Bien. Gracias, señor. Díganos, con relación a esta función, cargo que usted desempeñaba, ¿al mando de quién se encontraba usted? ¿Los últimos años, doctor, o desde el principio? Los últimos años, a partir del año 2008. Al mando del camarada José, Raúl, Alipio, y otros mandos. Bien. Díganos, dentro de esos otros mandos que refiere usted, ¿se encontraba el camarada Gabriel? Objeción, señor director de debates. Ya respondió, doctor, la pregunta es sugestiva. Bien. Díganos, ¿recuerda usted, por parte de este mando que acaba de señalar, algún encargo que le haya efectuado en el año 2009 para el traslado de personas? Objeción, señor director de debates. Es una pregunta sugestiva. Está asumiendo que ya en 2009 ha señalado algún tipo de orden citado. Al lugar. Bien. Testigo, ¿nos podría precisar si en el 2009 usted realizó el traslado de un grupo de personas? Objeción, señor director de debates. Es una pregunta sugestiva. Ya está señalando que el grupo de personas realizó el traslado de un grupo de personas. Bien. Testigo, ¿nos podría precisar en el periodo 2009 cuáles eran las rutas que usted utilizaba para el traslado de personas? Objeción, señor director de debates. Está señalando que en el año 2009 hubo utilización de rutas, cuando ni siquiera el testigo ha señalado que hubo utilización de rutas. Sí, que hubo rutas. No ha lugar la objeción. ¿Hubo rutas? Responda, testigo. Bueno, doctor, yo realicé traslado por varios años a varias personas, tanto médicos, hasta sus propios familiares y otras personas. Y por el 2008-2009 recuerdo que el cabrón Gabriel me dio una tarea para trasladar a siete personas. Preguntas. ¿Qué rutas ha utilizado? De Huancayo hasta Huichinapata. Bien. Díganos, en esta ruta que realizó de Huancayo a Huachinapata, ¿cuándo la realizó? Objeción, señor director de debates. La objeción, señor director de debates, va porque ya se está desarrollando una nueva línea de interrogatorio. Esto ya es una línea de interrogatorio absolutamente diferente. Hemos pasado de preguntas, de repente, de contextualización, de antecedentes, a establecer una línea de interrogatorio que no fue admitida, que no obre la sentencia de colaboración, que no está, que es para lo que ustedes han admitido. Si vamos a continuar con una nueva línea de interrogatorio, carece de objeto la admisión que ustedes hicieron, carece de objeto hasta la presencia de la defensa. Por esos argumentos, señor magistrado, solicito que ustedes corrijan y reencaminen la línea de interrogatorio en función de lo que fue admitido en la sentencia de colaboración. Entonces, objeción por impertinente. Gracias. Señor fiscal. Sí. Señor, como quiera que la pregunta está referida a las rutas y el testigo refiere que ha efectuado esta ruta de Huancaballo a Huachinapata, consideramos que la pregunta es pertinente en la medida que se le está preguntando cuándo realizó esa ruta que acaba de indicar. Y siendo que, dentro de la utilidad y pertinencia, se señaló las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores a los hechos que son materia de imputación, y el núcleo de la imputación es el traslado del acusado a un campamento terrorista, consideramos que debe desestimarse la objeción, señor. Gracias. Testigo. Testigo. Sí, doctor. Esto lo que usted está mencionando sobre las rutas y traslados de personas que se han efectuado, usted lo mencionó, lo declaró en su proceso de colaboración. Sí, doctor. Desde la primera vez que yo fui intervenida por la policía, yo declaré este caso. Porque yo no sabía, ¿no?, con nombres, detalles, quiénes eran, pero yo dije desde un principio cuántos se había llevado, en qué momento se había llevado, a quiénes se había llevado, y por fechas calculadas del tiempo, porque, como usted dice, no recordaba exactamente la hora, la fecha, pero sí, este, lo que hemos hecho, ¿no?, los recorridos, esas cosas yo declaré desde un principio, doctor, desde el 2010. Suficiente, un momentito. El colegiado considera de que para efectos de efectuar una, un control de, de la declaración del testigo, del colaborador eficaz, resulta necesario contar con la declaración, con su declaración prestada en su proceso de colaboración. Toda vez que la demora que hemos tenido en verificar, se ha podido constatar, y creo que ustedes me darán la razón, porque ya conocen el proceso, solamente contamos con la sentencia de colaboración, más no aún con su declaración dada, brindada en el mismo proceso. Razones por las cuales, a efecto de contar con el mismo, se va a requerir al órgano correspondiente que nos remita la declaración prestada en dicho proceso. lo que nos, eh, conlleva a suspender la presente declaración para continuarla posteriormente. Señor magistrado. Doctor, atención. Sí, respecto de lo que usted acaba de, de resolver, interpongo recurso de reposición, porque ustedes, al momento que admitieron el medio probatorio, no establecieron que debería tenerse las declaraciones, sino que ustedes harían el control respecto de los extremos que habrían sido corroborados. Y la corroboración solamente está en la sentencia de colaboración. La corroboración no va a estar en la declaración que brinde él, en ese momento, aspirante a colaborador. Bueno, entonces, es una, la declaración del imputado no es un medio probatorio, es un medio de defensa. Pretender ahora, de repente, extraer una declaración de un imputado y que ustedes validen esa declaración, trastocarían la naturaleza de la declaración del imputado. Más aún, que solamente tendría valor probatorio en la medida que hubiese sido corroborada, y esa corroboración está en la sentencia. Por eso, argumento, solicito a ustedes que se continúe con la declaración del imputado en los extremos. Lo único que ustedes tienen que hacer, señor magistrado, es leer la sentencia de colaboración que esté en lo actuado. Está en el expediente. No hay más que discutir acá y tenemos que avanzar el juicio, porque si no tendríamos que requerir todas las declaraciones de todos los colaboradores y vamos a aceptar que las declaraciones previas de los colaboradores, brindadas sin la defensa del imputado, brindadas sin ninguna garantía procesal, tengan valor probatorio en el plenario, creo que no se puede sentar ese mal precedente, señor magistrado. Solicito a ustedes continuar con la presente declaración y solamente se analice el extremo de la sentencia de colaboración. Gracias. 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 Atención, señores. Es decisión del colegiado en lo siguiente. Atendiendo que, en efecto, el marco fijado en la resolución de la adquisición del colaborador eficaz, de los colaboradores eficaces, se ciñó a lo que el colaborador habría declarado y que aparece en la sentencia. Tenemos dos aspectos. Un aspecto subjetivo que está referido a la declaración del colaborador eficaz y otro aspecto objetivo que está relacionado con la objetividad de la colaboración. Esto solamente es sintetizado en la resolución, en una sentencia. Una sentencia también es una referencia que contiene una declaración de lo que habría dicho el colaborador eficaz. Por tanto, se añino solamente a la sentencia como parámetro de control, es contraepistémico. Nosotros lo que queremos es arribar, ¿cierto?, a la verdad como correspondencia y ver lo que aparece en esa declaración para hacer el control adecuado, precisamente garantizando el derecho de defensa para sujetarnos en estricto a lo que declaró en su momento. Fundamentos por lo que se declara infundada a la reposición propuesta. Interpongo recurso de nulidad en aplicación del artículo 292 del Código de Procedimientos Penales. En aplicación del artículo 271 del Código de Procedimientos Penales, al haber sido emitido en una incidencia improcedente al recurso de nulidad. Interpongo queja por denegatoria recurso de nulidad en aplicación del artículo 297 del Código de Procedimientos Penales. Es un objetivo, precise las copias pertinentes y la fundamentación y se atenderá en el término correspondiente. Gracias. 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 Señor presidente, si me permite. Adelante, doctor Cruzado, mientras vemos la fecha. Sí, muchas gracias, señor presidente. Solamente quiero acotar lo siguiente. respetuoso de su decisión, efectivamente, pero quiero precisar lo siguiente. La defensa pretende que toda la declaración que se lleve a cabo de los colaboradores eficaces se suscriban básicamente solamente sobre la base de la sentencia de colaboración eficaz. Efectivamente, ustedes han indicado que se debe reclamar la declaración. Pero, señores magistrados, no debe perderse de vista lo siguiente. En el expediente tenemos las declaraciones realizadas por los testigos claves tanto a nivel preliminar en la etapa de instrucción y a actas de resolución. Lógicamente que eso es lo principal, considero yo, que nos debe llevar al marco, básicamente, del tema del interrogatorio. Habrá oportunidades que incluso el testigo no recuerde algunas cosas o incluso diga otras cosas diferentes a las que declaró preliminarmente o en etapa judicial y se hará valer incluso la técnica de refrescar memoria o evidenciar contradicciones. Pero nosotros nos estamos yendo solamente a tratar de corroborar con la sentencia de colaboración eficaz, dejando de lado las declaraciones que este testigo ya realizó en su momento y que sirvieron incluso valoradas para efectuar la respectiva acusación. Y que incluso la Corte Suprema, en esta última Ejecutoria Suprema, si revisamos, ha indicado que la valoración debe hacerse en forma conjunta de todas las declaraciones realizadas por los testigos desde la etapa preliminar hasta el juicio oral. Por lo tanto, yo considero que no se pierda de vista, básicamente, que lo más principal es las declaraciones que existen ya en el expediente de los referidos testigos claves. Atendiendo a la aclaración propuesta por la Procuraduría y considerando que las pruebas se actúan como han sido ofrecidas, ha sido ofrecido un colaborador eficaz en esos términos. No ha sido ofrecido un testigo clave, sino un colaborador eficaz y el rigor normativo es clarísimo al respecto precisamente por esas características especiales que corresponde al colaborador eficaz. Nos ceñimos a lo que aparece en la acusación y también a la sentencia. Señores magistrados, ¿me permiten, por favor? Estaba levantando la mano. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, señor presidente. También, respecto por supuesto de las decisiones del tribunal, solamente precisar lo siguiente. En primer lugar, si bien la Fiscalía ofrece desde la acusación al testigo, en este caso como colaborador, es porque no hay que perder también de vista el hecho de que él aparece con una clave asignada producto de este proceso de colaboración. Es por eso que, respetando precisamente estas reglas ya dispuestas por un juzgado, en este caso, que le asigna esta clave como colaborador, es que, durante todo el proceso de investigación en la etapa preliminar, desde la etapa preliminar, se ha manejado esta identidad, porque para esta persona, yendo ya como testigos, esta persona tiene una identidad. Ya esa identidad que como persona común tienen todos, para él, esta identidad es el colaborador con clave. Es por eso que se maneja esta identidad, para los efectos de no revelar su nombre verdadero. Eso es para los efectos de salvaguardar su vida, su integridad, su persona. Ahora, y por otro lado, consideramos también que el control que debería realizar el tribunal es en base a las declaraciones existentes en este proceso. En efecto, es importante también tener en cuenta lo que haya referido en la sentencia, en su declaración de colaboración, pero lo que debe empezar acá es la declaración que él rinda en este juicio oral y controlando con las declaraciones que él rindió o las declaraciones previas que se tienen en este proceso penal. Eso queríamos señalar por parte de la Fiscalía, señor, a los efectos de alguna u otra manera no hubiera afectado también los intereses y el derecho de probar de la Fiscalía, señor. Muy respetuosamente. Gracias, señor. Señor magistrado, no sé si me permite. Adelante, doctor. Sí, señor magistrado, bueno, parece que de nuevo se vuelve a intentar retrotraer a la etapa de ofrecimiento y admisión del medio probatorio, una etapa que ya precluyó. En estos momentos debatir o discutir algo que ni siquiera se ha planteado una incidencia, solamente es un comentario, carece de objeto de pronunciamiento del presente colegiado. Más aún que ya no, siento que estamos volviendo a un debate ya ha votado y ha finalizado. se ha ofrecido colaboradores eficaces con sentencia de colaboración. Fue admitido en ese extremo, nadie cuestionó. Ellos mismos hicieron invocación que eran colaboradores eficaces con sentencia y colaboración. Por eso es que cuando se pidió la sentencia de colaboración del pionero 1 ellos aceptaron y entregó. Entonces, creo que ya para las próximas sesiones estos temas ya no deberían estar en debate, señor magistrado. Gracias. 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 Viernes 13 a las 9 de la mañana. Se va a continuar con la la presente audiencia para el viernes 13 a las 9 de la mañana con la y con la precisión de que este colegiado tiene en cuenta todo lo actuado en todo el proceso y el cual va a ser obviamente objeto de valoración en su debida oportunidad. Quedamos conforme con la viernes 13 a las 9 de la mañana. Gracias. Buen día. Buenos días con todos. Gracias. Permiso. Un momento, un momento. Disculpe. Previamente, disculpe. Sí. Sí. Llámale ya. Por WhatsApp, indícale. Dile que había un error. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, y en otro poco. Ocho. Para el viernes 6, dile. Viernes 6 a las 9 de la mañana. Viernes 6 a las 9 de la mañana.